Sí, Juan Carlos, ya se superaron estos incidentes en los que el procesado Wilman Terán gritó al juez Julio Inga a un grupo de policías y hubo el reclamo por parte del fiscal general subrogante Wilson Toa Inga. Ya se superó, vino emergencia médica, acá hubo una ambulancia para revisar al procesado Terán, quien luego de exigir que le permitan presentar de forma oral un habeas corpus, dijo que se sentía mal, que estaba temblando, sin embargo los paramédicos luego de revisarlo dijeron que él está estable, que se encuentra bien, le medicaron únicamente paracetamol y con dos horas y media de retraso en este momento el fiscal Toa Inga ya está emitiendo su dictamen acusatorio, ha acusado a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y a la vocal Maribel Barreno como autores del delito de obstrucción a la justicia y a nueve personas más como cómplices de este delito. Este caso, recordemos, se llama Independencia Judicial y tiene que ver con la destitución ilegal del juez de la Corte Nacional Macías, a quien intentaban, según la teoría fiscal, sacar de los casos vocales en el que estaba inmersa la vocal Barreno y también del caso Las Torres en el que es procesado el ex contralor Pablo Sely. En este momento ha empezado ya, como les decimos, el dictamen fiscal, sabemos que más o menos el doctor Toa Inga se tomará unas tres horas, luego vendrán las intervenciones de los once procesados, no conocemos si esto será continuo durante toda la madrugada o si tendrá en algún momento una suspensión para retomarse mañana sábado. Nosotros seguimos pendientes de...